...de trabajar y buscar cualquier pretexto para poderles hacer presentaciones en vivo. Es una que yo he estado buscando en estos tres años que empecé a lanzar como artista independiente, encontrar cuál es el público que sigue a Natalia Sosa. Sin sonar en la radio, sin tener tantas presentaciones en la televisión, hay un público cautivo que te sigue, que busca las plataformas digitales, que está pendiente de todo lo que publicas en tu página, en tus redes sociales. Y sobre ese público es el que yo estoy enfocada, ¿sabes? Me sorprende mucho que en el interior de la República hay gente que está cautiva en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en mi propio estado, Veracruz, hay gente que ha seguido mi carrera. Entonces, efectivamente, para ellos es, para quienes trabajo, para ellos es para quienes me esmero en poder mostrar un espectáculo de calidad, ir creciendo y mejorando mi calidad local en vivo, porque una cosa es la interpretación en teatro y de pronto un repertorio de canciones ochenteras es algo más complicado y hacerlo en vivo requiere de mucho entrenamiento vocal, de resistencia. Pero esto me emociona, me emociona el seguir creciendo, de pronto desprenderme de un personaje en el teatro y presentarme tal como soy con esta imagen, con las tonterías que luego se me ocurren decir entre canción y canción y que la gente lo acepte bien y vea lo que es Natalia Sosa, no el personaje, no hay porín, no a la barba del lago, sino cómo canta Natalia Sosa. Es un trabajo que me ha costado durante tres años y creo que ahí vamos, no vamos nada malo. Y me emociona que la página sigue creciendo, con un público que me sigue exigiendo, sobre todo. Pero este concierto me emociona por eso, porque las localidades que ya están llenas es de ese público fiel que sigue a Natalia Sosa donde quiera y se presenta. Una preguntita. Dentro de estos nuevos trabajos y proyectos que tienes para el siguiente año, ¿tienes pensado en alguna gira para Estados Unidos? Y también, ¿cómo has sentido el apoyo de los paisanos hacia tu trabajo? Pues bien, es algo que está en mis sueños, pero no es tan fácil, ¿sabes? Porque tengo que buscar el espacio, alguien que se quiera asociar conmigo para llevar mi espectáculo. Y eso es lo que estoy logrando ahorita, ¿no? De pronto, no me mandara mi material a empresarios que se interesen para apoyarme. Si fuera por mi cuenta, es mucho más costoso y más difícil. Yo quisiera ir a todos los lados donde me piden, me solicitan. Yo quisiera poder estar haciendo toda una semana de conciertos. Pero es algo que es poco a poco, créeme, que no es tan sencillo. Yo sé que hay otros artistas que tienen unas agendas llenísimas, pero ellos cuentan con toda una estructura.